Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay, yaquecita, ay, yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sireita Ay, yaquecita, ay, yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sireita Antes voy a ir a grémenos Se me ha vestido regonzo ahora Pues vamos Vamos a marcarle y yo te vean Ay, yaquecita, ay, yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sireita Ay, yaquecita, ay, yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sireita Y yaquecita, ay, yaquecita Tienes tu cuerpo hermoso que parece sireita Ay, yaquecita, ay, yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sireita Y yaquecita Y yaquecita Y yaquecita Y yaquecita ¡Gracias!